A raíz de los escándalos que se ha visto envuelto el actor Alfredo Adame, su hijo Diego por primera vez habló ante los medios de cómo lleva esta situación, donde su propio padre ha llamado a su madre, ratera, y de no ser una buena mujer. Así se refirió el joven, tomé terapia para entenderme primero a mí y poder entender la situación, lo hice por mi paz, por mi tranquilidad, tuve que terminar ciertas relaciones tóxicas, comentó. En el mismo evento, acompañado de su madre, la actriz Mary Paz Van Keijs, se anunció que tras más de 20 años de estar alejada de los medios, regresa a los escenarios teatrales, gracias a su hermana, Rocío Van Keijs, la cantante, en la puesta Made in México. Estoy contenta por este paso, es retomar mi vida poco a poco. Gracias por ver el video.